Ah, 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 ah Ah, 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 ah Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me vas a querer A querer Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu viejo hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme de un cobarde Perdóname, 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 perdóname Y sé que el gran mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Soy tú y tu ego, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haber ganado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver No es sinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar que yo podía ser el amor De tu vida Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y qué tal si funciona No perdemos nada Qué tal si te arriesgas Y soy la persona que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor nos quitamos la duda Con un par de besos Por qué no intentarlo Si los dos queremos Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Qué honor que estemos juntos otra vez Es un placer para nosotros Coincidir contigo de nueva cuenta, Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te temía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego Y luego Casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Hora de invento Otra palabra No te creo Amigos No por favor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Y entonces Digo Esta fue La última vez Que nos veremos No me merezco Ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves A llamar Y salimos De nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves A presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Hora de invento Otra palabra No te creo Amigos No por favor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Amigos No por favor No se hacen En el amor Porque los amigos No se hacen En el amor Perdón por ver Estrellas Donde no había Y por ilusionarme Con tus besos De papel Perdón por confundir Amor con compañía Y comprarme la idea De que un día Tú me ibas A querer A querer Dicen Que lo mejor Para un buen adiós Es disculparse Y perdonar Lo que dolió Hoy Yo ya no sé Quién Lo hizo peor Si tú y tu beco Hoy yo y mi terco corazón Perdóname Perdóname Por haberte dado Más de lo que tú Querías tener Perdóname Perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde De un cobarde Perdón por extrañarte Cada noche y día Por no ver las señales Que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme A esta fantasía Y hacerme la idea De que un día Tú me ibas a ser fiel Dicen Que lo mejor Para un buen adiós Es disculparse Y perdonar Lo que dolió Hoy Yo ya no sé Quién Lo hizo peor Si tú y tu beco Hoy yo y mi terco corazón Perdóname 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 Por haber quedado más De lo que tú querías tener Perdóname 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 La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es sinismo En verdad Estoy arrepentida Perdóname Perdóname Por apostar Que yo podía ser el amor De tu vida Perdóname 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 Por haber quedado más De lo que tú querías tener Perdóname 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 La culpa es toda mía Perdóname Tú tuviste algo que ver Perdóname Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme Al ver de un cobarde Y qué tal si funciona, no perdemos nada Qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? Y qué tal si funciona y no sonríe el amor Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Qué honor que estemos juntos otra vez Es un placer para nosotros coincidir contigo de nueva cuenta, Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y qué tal si funciona y no sonríe el amor Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Yo quiero quedarme una respuesta Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo logré Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso otra vez invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Y entonces digo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Su juguete es un pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso una vez invento otra palabra No te creo Por eso una vez invento otra palabra Y salimos de nuevo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!